Hola amigos, amigas oyentes, buenos días, bienvenidos a otra edición más de protagonistas con un invitado especial en esta oportunidad le damos la bienvenida a Ingeniero Jorge Martínez Vázquez como acabamos de escuchar, que actualmente exalcalde y se desempeña como Subsecretario Nacional 1 Norte de la Subsecretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, CEMPLADES hemos estado en una época, Ingeniero, pues de rendición de cuentas varias instituciones, varias personas que están vinculadas con el quehacer público han hecho ya su rendición de cuentas, usted no ha sido la excepción, Ingeniero ¿Qué es lo que podemos destacar de esta rendición de cuentas? Usted habló de una histórica inversión, empecemos por allí, de qué se trata esta histórica inversión que se realizó en el año 2004, que concluye y al cual hacemos referencia No sin antes, en esta oportunidad nos acompañan el licenciado Jacinto Salas también y Ricardo Cifuentes en lo que es las redes sociales Ingeniero, mi inquietud, bienvenido Muy buenos días, en primer lugar pues un saludo al licenciado Salas Gracias a usted Danilo, a este prestigioso programa Yo quiero aprovechar señalando un hecho que me parece importante y es que me dirigí al buen del medio, a Luis M. Montes de Oca con el objeto de solicitarle en derecho al artículo 24 de la ley de comunicación la réplica necesaria a opiniones que fueron vertidas en un programa de esta naturaleza un programa desarrollado en el pasado con la presencia del señor alcalde de la ciudad el señor Álvaro Castillo, por lo tanto yo querría pedirles que abordemos ese tema porque me parece que eso es también de interés Perfecto, Ingeniero, empieza la solicitud que usted ha hecho Empecemos por los dos empleados y tenemos una hora en el transcurso de la programación pues estaremos ya tomando esa réplica que usted ha solicitado con justo derecho Muy bien, bueno, señalemos que la región 1, como es de conocimiento público está constituida por cuatro provincias la provincia de Esmeraldas, la provincia de Carchi, la provincia de Sucumbíos y la provincia de Esmeraldas Las Semplades es la institución rectora de la planificación local y adicionalmente tiene entre sus competencias el control de la gestión que desarrolla en este caso el gobierno nacional es la responsable además de la articulación de la planificación territorial recordemos que la competencia que está establecida en la constitución para los distintos niveles de gobierno Las Semplades es el ente que administra, si se quiere, da seguimiento al plan nacional del buen vivir y por lo tanto este es el paraguas sobre el cual los distintos niveles gubernamentales actúan En esa lógica efectivamente damos un dictamen de prioridad a los proyectos de inversión gubernamentales como decía, tenemos también a cargo todo lo que significa el Consejo Nacional de Competencias por tanto el proceso de descentralización que el país lleva adelante y entre otras funciones en el caso particular de nuestra región tenemos también a nuestro cargo el plan binacional que es las relaciones en el caso fronterizo por la zona 1 obviamente estar vinculada a la República de Colombia Entonces, en este resumen, ¿cuál ha sido la inversión territorial? 954 millones de dólares, la inversión en el año 2014 ¿En qué se traduce esta inversión? La inversión se traduce evidentemente en un conjunto de infraestructuras que tienen que ver con esta planificación que el Estado lleva adelante en materia de si bebés, salud, centros de salud, hospitales, infraestructuras de seguridad de CUS 911, UPCs, centrales hidroeléctricas importantes y quizás resaltar que en la zona la inversión tiene esta connotación también por dos proyectos fundamentales Recordemos que aquí está un proyecto emblemático compartimos el proyecto hidroeléctrico más grande del país que es el Coca-Cola Sinclet que va a terminar teniendo una inversión de 2.300 millones de dólares y también en la provincia de Invadura contamos con otro proyecto eléctrico importante que es Banduriacos pero además está aquí Yacha y que es la ciudad de conocimiento y por lo tanto digamos que estas dos importantes inversiones de proyectos emblemáticos del Estado ecuatoriano significan una importante inversión en la lógica de cuando podemos obviamente desmenuzar esta inversión y comparar los temas provinciales pudieran encontrarse estas distorsiones pero obedece fundamentalmente que estos dos grandes proyectos están en la zona Precisamente Ingeniero, lo que usted acaba de decir al último yo creo que es importante para la ciudadanía habla en ciertos momentos y que pues no sé si desde la vista de la percepción ciudadana darse distorsiones porque por ejemplo al hablar de 954 millones nosotros nos preguntamos ¿de dónde están los 954 millones? pero cuando usted los comienza a desmenuzar y dice en mi línea está el Coca-Cola Sinclet o está Manduriaco o está Yacha estamos preguntando si son proyectos de la región o son proyectos nacionales ¿en qué medida benefician, por ejemplo, al ciudadano de la región? ¿en qué, por ejemplo, de qué manera está beneficiando Yacha que es un proyecto emblemático nacional? ¿beneficia, por ejemplo, a Ibarra o beneficia a Urcuquí? cuando tenemos casos o quejas más bien quejas de la propia ciudadanía que ni siquiera nos compran la comida, por ejemplo en Yacha o en Urcuquí la comida viene desde Quito es decir, hay quienes venden son grandes corporaciones que tienen esa capacidad para vender y nosotros no tenemos eso ¿qué es lo que ha representado, por ejemplo, para Ibarra, para Imbabura? ¿o es solamente un implante bonito una ciudad casi autónoma que va a ser de Yacha? y lo mismo el Coca-Cola Sinclet es beneficio para el país y no solamente para la región entonces lo importante es es ver cómo no se dan esas distorsiones y verdaderamente esa enorme inversión ciertamente la región nos beneficia bueno, yo creo que es digamos, reducir al máximo una apreciación de su naturaleza porque entenderemos todos que el proyecto central en el que está empeñado el gobierno nacional digamos, tiene dos componentes fundamentales el primero es cambio de la machismo productiva y para cambiar la machismo productiva sin lugar a dudas un proceso fundamental es el cambio de la machismo energética es decir, pasar la sociedad ecuatoriana y de manera partícula la zona y la región y la provincia de un consumo de bienes como el caso del petróleo obviamente a recursos renovables como el caso del agua que es el tema de la inversión en el sector eléctrico por lo tanto yo creo que al final esta es una lógica nacional y local cuando usted instala una obra de esta naturaleza no escapará al sano criterio que la construcción es el principal movilizador de mano y obra del empleo pero eso está beneficiando por ejemplo en sucumbíos beneficiará a la gente de sucumbíos y yo no sé si hay gente inmobreña que va a trabajar como lo que está pasando en Yachay que muchos de los obreros no son inmobreños sino que han tenido de otras provincias entonces ¿cómo manejamos eso? ¿cómo entendemos eso? no, no, no yo creo que en Yachay hay construcción de mano y obra inmobreña desde luego creer que las bolquetas del transporte las minas los materiales la perretería no se abastece de la zona me parece una apreciación bastante muy simple pero hablemos por ejemplo simplemente hablando así simplísticamente de lo que pasó con el famoso parque ciudadano ¿quiénes vinieron? ¿cuáles fueron los encargados de construir eso? ahí estuvieron precisamente obreros de la costa vinieron de Manamí ingenieros no pueden haber venido obreros de la costa pero el efecto de la economía local del proceso constructivo no se relativiza yo puedo señalarle 20, 40 contratistas de hecho usted mismo es testigo de un conjunto de conflictos de bolqueteros locales que tenían dificultades de pago y los insumos y materiales cuando usted ejecuta una obra se producen en las canteras locales pues el transporte es local la maniobre es local la persona que elabora los alimentos los restaurantes que se configuraron alrededor del parque tienen una lógica de el desarrollo de la economía local ese es el efecto de un fenómeno constructivo y por tanto la inversión por lo tanto pero reducir el tema lo que pretendemos es explicar que hay dos componentes importantes pero a lo largo de esta inversión está la ampliación de la autovía Cajas Otavalo está la ampliación de la vía Ibarra-Rujichaca está la ampliación del paso lateral de Ibarra está la ejecución de centros de salud CBB hospitales UPCs el ECU-911 es decir en 954 millones hay a lo largo de la región una inversión nunca antes vista si usted compara esa inversión con lo que ha significado otras épocas definitivamente hay una inversión que finalmente lo que representa es que trabaja para mejorar condiciones de vida de la gente Ingeniero usted nos habló de 954.5 millones de dólares que se invirtieron es una histórica inversión como ustedes lo catalogaron en parte de ese 2014 ustedes no estaban asempladas estaba desempeñándose como alcalde precisamente ahora que ya están asempladas que ya el ratito le preguntaba si vamos para 7 o 8 meses ¿no es cierto? ¿cómo se proyecta para ese 2015? ¿qué inversión? si hablamos del 2014 hubo 954.5 millones para ese 2015 ¿hay más esa inversión? ¿se ha duplicado? ¿se ha triplicado? ¿cómo se la inversión vamos comentándole a la comunidad la plataforma presupuestaria originalmente del país es de 36 mil millones de los cuales en una fase inicial hay 8 mil millones de inversión de esos 8 mil millones le corresponden una vez que se han hecho todos los ajustes o compensaciones por la disminución del precio del petróleo vamos a tener 854 millones de dólares de inversión en la zona para el 2015 exactamente para el 2015 desde luego recuerde usted que tenemos un ajuste a la plataforma presupuestaria hay una reducción inicial del 4% de la inversión por efecto de los temas de la reducción del precio del petróleo es una decisión adoptada a nivel nacional que afecta a los 8 mil millones de la plataforma anual y obviamente eso significará que son 854 millones ¿cómo se reparten esos 854? muchas obras son proyectos de continuidad porque hay que comprender que por ejemplo el propio Coca-Cola Sinclair sigue desarrollando su inversión en el año 2015 la expectativa es que en el 2016 se entregará la ciudad del conocimiento sigue construyéndose recuerde usted que por ejemplo en el caso de la ciudad del conocimiento cerca de 90 o 100 millones de dólares corresponden a la inversión de la fábrica de Farma que producirá los genéricos en Yachay y obviamente esto como los dos elementos centrales pero hay un conjunto de programas nacionales que son parte ya de una dinámica nacional es decir se construyen 6 escuelas del milenio en la zona se construyen varios centros de salud se terminan de construir el hospital en Sucumbíos el hospital de Esmeraldas entre otras infraestructuras sigue un proceso de ejecución de la obra pública en materia de unidades de policía comunitaria y al final las obras viales siguen trabajándose recordemos que en la zona hay una importante inversión en el tema Ibarra Rumichaca se ha hecho un importante esfuerzo en el tema de Ibarra Bolívar y toda esta inversión el paso lateral continuará teniendo inversiones en el año 2015 esos montos estos 825.5 la mayoría van para obras que seguirán que están continuando no para nuevas nuevas de pronto bueno hay varios hay varios hay 180 obras en la zona en la zona más de 180 obras en la zona hay estudios que se desarrollan y que se complementan por ejemplo se van a ejecutar los estudios de los temas de geotermia en la zona de Carchi se complementarán varios de ellos proyectos eólicos proyectos hidroeléctricos adicionales entonces esta es en general la inversión en todo este conjunto de proyectos pero recordemos que ahora hay una dinámica ya de planificación que divide al país en zonas en distritos y en circuitos y por lo tanto tienen que irse completando la lógica es que el escenario ideal es que un circuito ideal será aquel que tenga un CBB una escuela del bileño o por lo menos una institución educativa normalizada que tenga la infraestructura un centro de salud entonces claro no se podrán hacer mil en un año pero la planificación nacional tiene previsto que en las distintas regiones del estado y en la zona 1 todo este conjunto de obras y de inversiones tienen digamos ya una planificación presidenciales del estado Ingeniero antes de darle paso al licenciado Jacinto Salas que tiene su inquietud les recordamos a la audiencia de Radio Los Lagos que también nos están retransmitiendo esta entrevista este programa Radio Alborada en la ciudad de Tavalo Radio Ritmo a Canibarra y Radio Oye a Canibarra así que también pueden seguirnos a través de estas estaciones radiales licenciado Salas Ingeniero usted ha mencionado precisamente de que los países en la práctica están divididos en ciertas regiones ahora creo hay cierta discusión para ver si si permanece o no al menos hay rumores de que de que se revisaría ese aspecto yo no lo sé si es que hay algo definitivo sin embargo cuando hablamos de planificación entiendo o quisiera quisiera conocer si es que dentro de esa gran planificación cada región tiene una vocación especial y si es así ¿cuál es la vocación que tiene la región 1? porque a veces uno tiene la impresión de que la región 1 solamente quedará como amortiguamiento de la guerrilla de Colombia o para tener los problemas o con soportar los problemas que tiene el vecino país y nada más incluso por ejemplo si es que viene la primera paz se dice que una de las regiones que debería cuidar mucho más su seguridad es la región 1 bueno déjeme comentarle que tenemos vigente un código de planificación y finanzas públicas esto es una ley es una norma en la que estamos obligados todos a ser parte de lo mismo y en ese marco un instrumento adicional al plan nacional del buen vivir a los planes de desarrollo que es una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados recordemos que los prefectos las prefecturas las alcaldías mejor dicho las municipalidades y las juntas parroquiales tienen que desarrollar y estructurar sus planes de desarrollo y estos planes tienen que tener una concatenación y una articulación pero además la zona prevé un concepto que es la agenda zonal es decir la agenda zonal es establecer un conjunto de elementos propios de la planificación que son los que determinarán primero cuáles son las vocaciones que usted ha señalado en la región en cada una de las provincias cuáles son adicionalmente las metas que esta agenda zonal tiene que cumplir porque lo interesante ahora es que esta planificación ya no es un libro y un documento etéreo en donde se figuran y se resaltan sencillamente iniciativas o conceptos ahora la planificación obliga a tener un conjunto de objetivos de metas y de indicadores esto es lo fundamental pero esto viene desde una perspectiva dijéramos macro general que viene desde el Estado o hay que construir desde abajo no es que esto es la lógica la lógica es de esto por eso se construye y se articula estos elementos no es cierto hoy tenemos el plan nacional del buen vivir este plan fija las políticas objetivos nacionales cuál es el siguiente proceso estamos trabajando en este momento asistiendo a los GAT en la formulación de sus planes de desarrollo entonces quien debate las necesidades la vocación y la orientación del desarrollo de la parroquia del cartón y de la provincia y luego la fase siguiente es la articulación de esas vocaciones territoriales a la planificación nacional por lo tanto la siguiente fase y recordemos que esto es un mandato del consejo nacional de planificación que es una institución que está además conformada por distintos actores y representantes del Estado luego tenemos que actualizar el plan nacional del buen vivir del 2013 2017 con una vez que tengamos estos insumos pero recordemos que el COTA viene desde el 2010 y por tanto la obligación de los planes de desarrollo recién tienen un primer ejercicio estamos asistiendo a un segundo ejercicio los planes van y están en este momento siendo formulados pero al final vamos a concluir teniendo una agenda zonal ¿pero esta agenda zonal se ha comenzado a trabajar o todavía ya la tenemos la vamos a presentar la vamos a presentar ¿hacia dónde va a ser? Bueno, primero la agenda zonal como usted ha señalado y nos interesa que los radioescuchas nos comprendan los conceptos primero resalta las vocaciones propias de su territorio terminamos señalando que Imbabura tiene una vocación turística una vocación agrícola una vocación de los servicios del comercio Esmeraldas seguramente tendrá una vocación parecida en sucumbíos las condiciones serán de otra naturaleza y en el Cachi sus propias connotaciones pero al final la agenda va a tener objetivos y metas en el contexto de los indicadores del plan nacional ¿cuántos son los compromisos de reducción de pobreza? ¿cuántas son las tasas de mejoramiento de la mortalidad infantil? ¿cuáles son los esfuerzos que los niveles de gobierno hacen en la línea de mejorar el índice y los niveles de escolaridad? Usted ha mencionado que prácticamente estaría al menos a grandes rasgos ya estaría en la agenda nacional pero ¿hacia dónde apunta? porque como usted lo acaba de mencionar si en este momento Cárcete somos provincia turística una de las mejores una de las más que tienen mayores elementos turísticos lo mismo dirá en este momento Esmeralda si lo dice Inmadura que utiliza su pseudónimo la capital del turismo del país y lo mismo sucumbidos pero también lo dice Esmeralda si se está trabajando en Guaya si se está trabajando en Manchana y sobre todo el apoyo del gobierno en el aspecto turístico se verdaderamente va hacia otras provincias y no se ha visto mucho aquí en la provincia salvo los carreteres entonces eso es lo que uno entiende pregunta ¿tenemos verdaderamente una vocación? ¿o somos del montón? ¿cuándo vamos a desarrollar algo especial y esencial para que la provincia llegue a ser lo que puede hace años? bueno pero yo creo que voy a insistir hay mucha simplicidad en ciertas afirmaciones del licenciado Salas yo creo que haber reconstituido el ferrocarril es un paso yo sería trascendente importante para que el turismo pueda tener atractivos eso está en Pichincha eso está en Chimborazo eso está en los ríos eso está en Cuellas el ferrocarril se ha reconstruido perdónenme desde Otabalba Ibarra y desde Ibarra Salinas esto es una realidad esto no lo podemos desconocer la vialidad que este momento tiene en Pichincha se la no se ha construido no, desde luego desde luego pero es que y en Cotopax se la no se ha construido es que esta es la lógica nacional pues es que ahora tenemos una lógica nacional antes verdad esto era un tema de improvisaciones aisladas hoy tenemos un plan tenemos un ente rector que finalmente fija la hoja de ruta recordemos que el país tiene estrategias nacionales tiene una estrategia nacional que es erradicar pobreza y esto ya yo insistiría en las cifras que esto señala somos el país con más éxito en la erradicación de pobreza tenemos una estrategia nacional de cambiar la actriz productiva pues y entonces los esfuerzos en general de los distintos niveles de gobierno van en esa línea y las agendas zonales son un instrumento los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados son también un complemento a esta planificación pero además un elemento importante que es que esta planificación ahora tiene que ser participativa por lo tanto recordemos que la asamblea administra además esta asamblea plurinacional intercultural del buen vivir que es la que supervigila el cumplimiento de las metas los objetivos del plan nacional de desarrollo perfecto es el diálogo con el ingeniero Jorge Martínez Másquez subsecretario de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Planes en nuestro programa protagonistas les recordamos que el programa es ya transmitido por Radio Alborada Radio Ritmo y Radio Oye que también están siguiendo nuestra señal y por supuesto de Radio Los Lagos el 102.7 que anima por el 99.3 en la provincia del Carchi ingeniero dentro de lo que es el presupuesto destinado para este 2015 se habla de 825.5 millones ¿cuánto le corresponde a cada una de las provincias que compuercan la zona bueno ¿quién tiene más? bueno en esta voy a intentar dar las cifras tenemos 244 millones en el caso de Esmeraldas 164 millones en el Carchi 54.5 millones en el Carchi en Baura 164 millones y 361 millones en sucumbios aquí se advierten evidentemente los temas que hemos señalado sucumbios y la distorsión por el tema Coca-Cola y Esmeraldas es quizás importante resaltar ¿qué más tiene? Esmeraldas tiene yo creo que con Esmeraldas hay una deuda histórica en Esmeraldas están de los cantones con más archivos de pobreza San Lorenzo donde indicadores de pobreza por necesidades básicas y insatisfechas están en el orden del 85 o 90% entonces hay en Esmeraldas una deuda social importante hay una inversión sostenida en distintos temas en los temas productivos en los temas de infraestructura en los temas de servicios recordemos incluso que el gobierno nacional acaba de hacer una asignación de 130 millones de dólares para que se usara el tema del agua potable de Esmeraldas porque tiene conflictos muy grandes y muy complejos y diría yo que se advierte inversión importante en la lógica de Esmeraldas una deuda social y paga durante muchos años así son ya las 11 de la mañana 35 minutos es tiempo de hacer nuestra primera pausa igual la gente puede participar a través del 2951-310 con sus preguntas estamos prestos igual a la gente que nos sigue a través de las redes sociales ingeniero al regreso de comerciales a nuestros oídos estamos tocando un tema que ha hecho su pedido al derecho a la réplica ingeniero en base a algunas versiones que ha hecho el actual alcalde de Ibarra él se refería en su rendición de cuentas por ejemplo que decía que no se realizó una valoración de la propiedad urbana y rural y también se han hecho transferidas de partidas esto luego de la pausa y a buena vez volvemos nuevamente a este programa protagonistas con el ingeniero Jorge Martínez del cercano de Ibarra y ahora subsecretario de Semplades ingeniero antes de pasar al motivo que usted ha pedido para este programa protagonistas tocó un asunto de la matriz productiva y aun cuando a veces el deseo de entender que toda la planificación tiene que aterrizar y llegar al ciudadano común y eso puede dar la impresión de que somos muy simplistas en el análisis yo quisiera pedirle a usted que nos diga cómo debemos entender el cambio de la matriz productiva escuchamos al señor vicepresidente de la república habla con los empresarios viene acá le dicen que le han presentado un proyecto un plan pero uno no alcanza a entender todavía qué es eso del cambio de la matriz productiva es decir si es que tocáramos el aspecto económico yo diría muy bien que Ibarra que Ibarra también pasen ya del nivel de la economía primaria a otra un poco más alta más secundaria pensar ya en el desarrollo industrial no sé pero pero no aterrizamos no sé seguimos diciendo no el turismo a ver que ya cambien el turismo y el turismo es el turismo comunitario y el turismo comunitario es uno lo entiendo y así he conversado con la gente que trabaja en turismo es uno de los que menos desarrollo de visitas de generación de recursos y sin embargo estamos trabajando exclusivamente casi sobre eso entonces ¿cómo entender el cambio de la matriz productiva pero aterrizando a quien Ibarra a quien Ibarra bueno recordemos que esa es la responsabilidad de varios actores la primera recordemos de quien tiene la competencia de fomento productivo el fomento productivo está en manos de los gobiernos provinciales por tanto esa es su línea competencial de trabajo las juntas parroquiales comparten esa competencia exclusiva es decir hay que ir logrando primero que los gobiernos autónomos descentralizados comprendan que tienen un marco competencial y que ese marco competencial es vital para que se puedan articular el conjunto de actividades productivas en cada región ¿pero no cree usted que por ejemplo en el país no en todo el país porque usted podrá poner ejemplos en que ciertamente desde la propia desde la propia ciudadanía salida pero ha habido ejemplos en el país digamos Cotopaxi ¿cómo mejoró sustancialmente y pasó a otro nivel en la producción la provincia de Cotopaxi? la inversión del gobierno Chimborazo lo mismo en ese momento Manaví ¿cómo está cambiando? con las enormes inversiones del gobierno pero nosotros decimos muy bien seguimos con el turismo y no tenemos otra visión bueno yo no creo yo no creo que Jacinto esto sea un tema de esa naturaleza a mí me parece que justamente esta es una de las razones de la necesidad de articulación de los niveles de gobierno o sea necesitamos sentar a ensamblar nuestros planes de desarrollo en una lógica de comprender al territorio como un conjunto y un todo y como usted señaló sobre la base de nuestras propias potencialidades ir generando líneas de desarrollo de planificación y de inversión que nos permitan obviamente avanzar en los temas de la inversión orientada a lógicas de mejoramiento y de cambio de la matriz productiva local perfecto ingeniero son ya las 11 con 40 minutos la gente puede participar igual a través del 2.51310 recordamos que nos retransmiten en este programa Radio Alborada Radio Ritmo y Radio Oye acá en la provincia de Imbabura igual a través de la 99.3 de Radio Los Lagos nos escuchan en la provincia del Carchiv ingeniero usted le había hecho al inicio pues un pedido que había solicitado acá a los directivos de la radio del Grupo Corporal Equipo del Norte para realizar su derecho a la réplica sobre una entrevista que justamente le tenemos acá en nuestro medio de comunicación pública del Diario del Norte pero no solo eso ingeniero aprovechando la oportunidad acá en el informe de rendición de cuentas que hizo el actual alcalde Álvaro Castillo él mencionaba una de las situaciones decía de la valoración de la propiedad urbana y rural que no se hizo en el bienio 2014-2015 él hablaba de un alcalde inclusive que estaba detenido por esa situación y que acá no se ha hecho absolutamente nada ingeniero le vamos a hacer escuchar el audio de este extracto específicamente hace poco de la rendición de cuentas del alcalde Álvaro Castillo hubo un problema grave de orden político no se realizó la valoración de la propiedad urbana y rural para el bienio 2014-2015 que es mal precedente para Ibarra hoy tenemos que hacer la valoración urbana y rural para el bienio 2016-2017 y va a haber a lo mejor un impacto importante en la valoración urbana y rural porque no se hizo anteriormente ahí está la contraloría del Estado acaban de destituirlo al alcalde de 15 y me parece un tema no sé a juzgar pero lo acaban de destituir por no haber hecho la valoración del urbana y rural de los premios del bienio 2006-2008 sin Ibarra no se hizo la valoración de los premios 2014-2015 y no pasa nada ¿cuánto dinero dejó de percibir el municipio de Ibarra? ahí está el problema de los ingresos ¿cuánto dinero dejó de percibir por este afán politiquero de presentarse en una elección? quiere decir no les voy a asumir los impuestos para nada soy el ángel que maneja el municipio sin ingresos ahí están los resultados ingeniero esto es lo que esto es lo que ha mencionado hace pocos días el actual alcalde de Ibarra a ver déjeme comentarle estimados conciudadanos que a mi juicio vivimos una etapa de la demagogia y el populismo esto se está instaurando lamentablemente en la ciudad y déjeme recordarle además con precisión incluso con nombres a mi me parece que además en esto hay una actitud cómplice de la señora vicealcaldesa la señora concejal es Caco y la señora Herrera que fueron parte de las resoluciones del consejo municipal yo soy un hombre responsable del cumplimiento de la ley debo decirle a la comunidad que en el 2009 a meses de haber ingresado a la alcaldía actualizamos el valor de la propiedad luego en el 2011 hicimos la actualización del valor de la propiedad y en el 2013 el 27 de noviembre actualizamos el valor de la propiedad lo que hay que decirle que es la parte que se olvida es que el impuesto predial seguramente por ignorancia o desconocimiento porque esto ya parece una práctica concluyen dos factores primero la valoración de los predios y segundo el factor que aplica el impuesto la ley dice en el cotal que los predios pueden tener una aplicación que va desde el 0.5 por mil al 5 por mil en la ciudad de Ibarra en el año 2009 con esa valoración se aplicaron los impuestos para el vieño 2010-2011 con un factor vigente del 1 cuando se tenía que hacer la siguiente aplicación en el siguiente periodo se redujo al 0.9 y en el año 2015-2016 de aplicación de los impuestos se redujo al 0.8 el factor ¿qué significa esto? significa que si usted valora una propiedad en 100 y aplica uno por mil paga 10 dólares de impuesto si usted crece el valor de la propiedad como manda la ley a 120 y aplica un factor de 0.9 el impuesto es el mismo pero la propiedad ha sido valorada en cumplimiento de la ley esto en un acto de reconocimiento de la condición económica de la comunidad y de no generar impactos imagínese esta visión por eso digo populista porque para nosotros el problema no estaba en subir los impuestos en cumplir la ley valorando la propiedad desde luego pero evitarle el impacto en el impuesto al ciudadano porque nuestra fuente de ingresos era precisamente la gestión de recursos fuera de la comunidad entonces por tanto afirmativamente vayan por favor a revisar los registros oficiales de 2009 de 2011 y de 2013 en donde están las resoluciones del consejo municipal aprobando los incrementos de valoración no responde a ningún tipo de politiquería en todo el caso porque es lo que cataloga el actual de politiquería pero imagínese ahí es donde hunde justamente el populismo y la demagogia porque yo como alcalde responsable el 27 de noviembre tomé la decisión y eso consta en un registro oficial porque además quiero decirle que si usted no publica en el registro oficial hasta el 31 de diciembre no puede aplicar los impuestos entonces de hecho usted reserva incluso una edición especial del registro oficial para que se publique un supuesto así que esta afirmación es por no decir demagógica pero además yo diría engañosa la comunidad perfecto antes de retomar otro de los temas que también usted ha solicitado en el derecho la replica es lo de la construcción o permiso de unos nightclubs acá en las afueras de Ibarra pero antes de eso igual refiriéndonos al mismo informe de gestión del actual alcalde dice que se hizo una transferencia de partidas para entregar un anticipo de contrato que armazena patrimonial y que al fin quedaron algunas obras inconclusas escuchemos ni tampoco en el 2018 cuando estemos terminando nuestra gestión vamos a hacer transferencias entre partidas para dejar entregando los principios a la sur de obras que están abandonadas hoy en la ciudad ustedes saben presidente de las juntas parciales que se tomaron fondos de participación ciudadana de tránsito de transporte hasta de las asignaciones al patronato municipal para entregar el anticipo del contrato de la manzana patrimonial y de fin en mi gestión logro traer el dinero del banco del estado para proceder a la entrega de ese anticipo cuando se entregó meses atrás el apuro de iniciar esto igual menciona también del camal de algunas obras esto es verdad así como dice el actual mire con toda consideración aquí hay una gestión en función de una tarea que usted desarrolla al frente de una institución usted cree que el ministerio de la producción le puede asignar a usted dos millones de dólares no reembolsables para construir un polígono cárnico si usted no dispone de estudios de información usted cree que el banco del estado por gestión de este alcalde le asignó no reembolsables dos millones de dólares de una distinguida amiga mía en aquella época ministra de patrimonio María Belén Moncayo a la ciudad esto es impensable una asignación económica de esta naturaleza sin estudios sin información es improbable yo quiero decirle y esto hay que recordarle al señor alcalde que yo en un acto de delicadeza porque me caracteriza en mis actos públicos pude haber aprobado el presupuesto del año 2014 como hicieron varios gobiernos autónomos descentralizados el señor prefecto Diego García aprobó un presupuesto de 2014 yo di cumplimiento a lo que la ley dice que cuando uno está en un periodo de transición uno tiene que tener un presupuesto prorrogado eso dice la ley eso hizo el señor presidente de la república también cuando fue la transición de su mano y que pasa cuando usted tiene un presupuesto prorrogado usted tiene el mismo presupuesto del año anterior el movimiento de partidas que se supone se llaman reducciones suplementos traspasos de crédito esto es un tema contable esto es un tema que es parte de la operación que desarrolla una administración y creo yo aquí hay que señalar también algunos elementos adicionales yo administro pues la inversión pública en la región en la zona 1 y hago el seguimiento no hay proyecto en la zona que no haya tenido incrementos de costos por varias razones pues por varias razones primero porque usted encuentra una dificultad constructiva y vamos a explicarle a nuestra comunidad el tema del polígono cárnico usted cuando está ejecutando resulta que encuentra vestigios patrimoniales allí hay una edificación que se presume según los expertos era una antigua capilla patrimonial entonces el instituto nacional de patrimonio le dice usted no me toca que se viene usted tiene que invertir recursos muros infraestructura para poder precautelar esos bienes patrimoniales porque además se los encuentra cuando usted hace las excavaciones le quiero recordar que cuando hacíamos el pericolico ¿no se puede identificar en suyos premios? pues en algunos casos es muy difícil en algunos casos es muy difícil recordemos que ahora son mucho más exigentes evidentemente las normas patrimoniales esto es esto es como 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 el gran debate del mercado en el que estamos ¿no es cierto? hoy están ejecutando una primera sin estudios no hay estudios yo le puedo demostrar que no hay estudios y que finalmente se esté ejecutando una obra contrariando ¿no es cierto? claras disposiciones legales la ley de contratación pública establece que para iniciar una obra se tienen que tener estudios estructurales arquitectónicos ambientales licencias la administración no tiene ninguno de sus estudios por eso no le pueden decir a la gente cuánto vale pues un día le dicen que vale ¿le está mintiendo a la gente a los comerciantes el actual alcance? mire yo creo que por lo menos los ciudadanos hemos visto el estudio de mercados yo le puedo demostrar a usted que en nuestro estudio de mercados que está en la municipalidad están exactamente establecidos ¿verdad? cuántos puestos existen de qué dimensión en dónde están marcados de qué área cuánto cuestan qué modelo de gestión existe cómo se va a financiar en dónde está la propuesta entonces si yo le dejo una oferta de 44 millones de dólares una oferta que él la tiene en su documentación para ejecutar 89 mil metros cuadrados 3 mil 540 puestos en el sitio actual y resulta que ahora usted escucha en unos sitios que vale 57 en otras versiones de presa que vale 59 que ahora son sólo 2.200 comerciales entonces que la playa se queda que la playa se va a restaurar y que no sabe cuánto cuesta la playa que se construyen menos metros cuadrados y que cuestan más entonces yo lo que le puedo decir nada más es es su derecho hacerlo de nuevo y podrá hacerlo lo que tienen que saber los comerciales es que si un mercado vale 15 millones de dólares más termina pagando los que van a comprar ese puesto o termina costando más el arriendo para quienes van a ser beneficiados perfecto ingeniero antes de darle paso al licenciado Jacinto Salas usted se refería también a algo que el alcalde dice de que usted o en su administración se inició un proceso para dar paso a la construcción o a que funcionen nuevos prostíbulos en las fuertes mire y me voy a tener que se referencia a un editorial también no sé si de mi buen amigo en el diario el norte mire usted esa zona en donde se está construyendo ese prostíbulo está prohibido el uso de suelo eso no es facultad del alcalde cuando usted tiene una prohibición de uso de suelo es solo el consejo municipal quien tiene la facultad de autorizar el cambio de uso de suelo lo que así había que hacer es ordenar al comisario suspender la obra y derrocar porque se está violentando aquí se ha pretendido decir que como un informe del abogado que es aparentemente el que usaron estas personas como medio para ejecutar yo tengo ocho meses fuera del municipio con ciudadanos insisto aquí no hay acto administrativo autorizando esto ni resolución mía porque yo no puedo resolver sobre algo sobre lo cual no estoy facultad y si no mire lo que está pasando mire el tema patrimonial yo le puedo relatar cinco casas que en este momento están siendo derrocadas en la ciudad en distintas calles habría que preguntarles a aquellas personas que antes se preocupaban de tomar las fotos de las casas que derrocan ¿no es cierto? y que iban y denunciaban al Instituto Nacional de Patrimonio que lo haga usted advierte en las Sánchez y Fuentes en las Flores o sea ahora hay una suerte de aquí hago lo que yo quiero y más aún entiendo yo que hay una decisión de delegarle al Colegio de Arquitectos ¿verdad? la aprobación incluso de los proyectos y los temas que la ciudad tiene esto ya fue una experiencia en una administración pasada permítanme decirle esto fue un desastre para la ciudad además porque desde el punto de vista legal la autoridad pública en términos de competencias no puede ser delegado esto es una facultad que tiene la municipalidad para ejercer como es obvio lo que nos interesa a todos que se cumpla la norma así que yo dejo perfectamente aclarado que si la voluntad es un acto que se cumple sin acto resolutivo vayan clausúrenlo y derróquilo además porque han violado las disposiciones de uso de suelo que están en las normas y ordenadas usted ha mencionado al menos dos casos concretos en que ha habido planificación y en este momento no se está trabajando y más todavía que en el caso del mercado el nuevo mercado prácticamente no tendría planificación ¿qué otras cosas su administración dejó planificado para la ciudad y que en este momento no se hace? varias varias y tengo que decirlo porque seguramente alguien dirá como ya se lo señala ¿por qué no lo hizo? porque a mí me tocó resolver los principales problemas con anterioridad pues yo tuve que resolver el problema de la basura de la ciudad pues recuerdo que yo recibí un montadero a cielo abierto y tuve que construir el vecino sanitario pues en San Marcos pero también este creería se compró en ese tiempo ya estaba comprando el mercado y se comenzó a trabajar tuve que ir a ejecutar la obra que es a invertir más de 3.5 millones de dólares en el tema del saneamiento a comprar nueve recolectores para que la ciudad esté limpia pues a comprar cerca de 12 máquinas que hoy son con las que se ejecuta la obra pública con la que intentan avanzar en la primera piedra en los territorios de la familia Morejón esas son máquinas que yo les traje a esta ciudad después de que esa bodega era una chatarrería de recolectores viejos y de tractores deshuesados con esas máquinas se ha hecho parte del retorno se ha construido las obras como por ejemplo el tema de la propia 17 de julio que fue complementada entonces a mí me parece que esos son los temas pero hay más miremos el tema del centro de revisión vehicular nosotros declaramos de utilidad pública un terreno justo precisamente junto a estos centros de tolerancia para construir el centro de movilidad de la ciudad para tener el centro de revisión del área de participación entonces estos son temas pero ya quedó financiado pero mire nosotros compramos el terreno revertimos el terreno de la empresa pública de desechos perdón de la empresa de faenamiento de rastro que tenía allí un pequeño procesamiento una pequeña empresa una pequeña planta de procesamiento de compost revertimos el terreno al municipio además con una lógica ¿en dónde deberemos tener el centro de revisión vehicular la matriculación? pero usted dice hay mucho más es decir ¿qué es lo que está hablando? mire tenemos una planta una planta de desechos sólidos dejamos firmado un contrato comercial para producir biodiesel en esta ciudad a partir de procesar obviamente los temas de la basura entonces en las zonas que se están ejecutando el propio cuartel que se ha señalado ¿quién ha conseguido los recursos para ese cuartel? perfecto ingeniero hay alguien en la línea telefónica sí está el señor Patricio Yepes que tiene una inquietud para el ingeniero adelante buenos días lo escuchamos buenos días bueno parece que el señor Patricio Yepes está en la línea pública sí adelante con su pregunta un saludo cordial al ingeniero Jorge Martínez es alcalde de la ciudad sí díganos lo que estamos escuchando bueno parece que nos está escuchando a través de a través del internet o vamos a tener inconvenientes mi pregunta es si es que en su administración ingeniero Martínez bueno lamentablemente no podemos tener contacto con el señor Patricio Yepes nos está escuchando a través de nuestra página web entonces el audio pues no es en tiempo real ingeniero para finalizar algo que también menciona el señor alcalde actual es de que o más bien de que usted le ha dicho que solamente son las gradas junto al parque céntrica lo que se ha hecho y nada más pero él dice que eso por lo menos es propio que el resto que usted ha hecho ha sido parte de una gestión del gobierno eso en una situación déjeme decirle el último dato que es importante que los ciudadanos conozcan con lo que se va a hacer el anillo billar es una gestión mía con el presidente de la república yo gestioné 21 millones de dólares de crédito del banco mundial ciudadanos esto es gestión del alcalde Martínez y quiero decirle cuáles eran las prioridades que ahí estaban una importantísima que es ampliar el cuello de boteza que tenemos en el acceso a Yahuacucha pues construir el puente de los molinos ampliarlo construir a cuatro carriles de ese acceso yo sé que el anillo vial es importante es la zona alta de Vistelago de Alpachaca será muy importante conectar con el periférico sur ¿y qué es el periférico sur? es la hora vial de 10 millones de dólares ejecutada en la administración con recursos municipales entonces sí tiene que ver con su administración no solamente el gobierno central pero además lo más importante es que aquí está el licenciado Jacinto Salas en el que discrepamos sobre el tema del aeropuerto ¿no? discrepamos en ese tema pues hoy en día resulta que este es el parque que gana un premio internacional y resulta que es el parque donde se hacen todos los datos oficiales de la municipalidad o sea ahí es el pregón ahí es la fiesta ¿qué premio ganó? ¿y quién lo dio? eso sería mejor ¿no? no, no, no si lo hizo lo dio la empresa que fabrica las lámparas eso nomás es no es sobre el parque es de la iluminación pero que participaban proyectos mundiales pero eso no se lo dijo en su tiempo se dijo simplemente es el premio pues no tengan vamos a quedar perfecto algo más que en un programa igual que se le hizo al alcalde aquí mismo en este mismo sitio ingeniero le pregunta a la periodista le dice daría un apretón de manos Alex Alcández Jorge Martínez él responde algún día va a dejar de salir sangre de la herida y podremos saludar ¿cuándo le va a dejar de salir sangre de la herida? mire este no es un tema de heridas este no es un tema personal yo tengo que defender los 12, 15 millones de dólares de diferencia que los ibarrientes van a terminar pagando en el mercado ese es el papel para que yo estoy aquí como ciudadano así que yo no tengo recisas personales yo ya le gané pues una elección a los dos a las dos autoridades actuales les gané así que finalmente aquí el problema no es ganar ganó Bucarán ganó Gutiérrez ganó Maguaro aquí el tema es gobernar y finalmente yo creo que aquí estamos para construir los grandes temas que la ciudad necesita y que la región necesita así que tenga la seguridad que a mí no me hay afecto yo personal yo creo que este es un tema de actividad y de responsabilidad como ciudadanos que tenemos en la construcción de las demandas vamos a finalizar ya nuestra programación nos hemos pasado dos o tres minutos pero queremos aceptar otro contacto Javier Cabrera está en la línea telefónica buenos días adelante con su inquietud ¿aló? aló si la escuchamos adelante con su inquietud ¿aló? si la escuchamos por favor quiero hacer una preguntita lo que pasa es que una tía tiene un poquito en el mercado y y entonces ella quiere saber está preocupada porque no sabe cuánto es la cantidad de carcelar bueno parece que la inquietud está mal direccionada ¿no? mal direccionada ¿sabe que está bien Daniel? si está bien porque es un tema de dividir por supuesto es un tema de dividir el monto si usted divide 44 millones de dólares para 3.500 puestos usted tiene un precio promedio de 9.000 dólares respuesta pero que no ha dado la actual gane no pero es cuestión de matemáticas tome lo que hoy dice que cuesta y además hay que preguntarnos si estará la devolución de los 2 millones a la gente que tiene propiedad horizontal el 13% de los comerciantes hoy tiene propiedad horizontal o sea hay que pagarle 2 millones de dólares luego hay que pensar en el entorno o sea ¿qué va a pasar con las calles con el conjunto de la economía local en esa zona? o sea yo creo que es un tema de debate o sea creo que acá nos dio una invitación cariñosa pues así esta de la herida a debatir estos temas pues aquí en los medios para que no siga cuánto cuesta le conteste a esta señora de que hay esa predisposición entonces para traerle a usted traerle la actual alcalde y que se sabe la herida aquí en los estudios desde luego a la orden perfecto y para acentuar la herida ingeniero es cierto o circula el rumor de que precisamente usted estaría con un grupo de comerciantes minoristas oponiéndose a la construcción del nuevo mercado ¿estaría motivando eso? tenga la seguridad de que he sido concejal en varios periodos he votado muchas veces a favor de varias decisiones de alcaldes con los que no he tenido simpatía ideológica política partidaria pero esa sería jamás una tesis mía en términos de que siempre estará en mi mente lo que a la ciudad le beneficio lo que a la ciudad le convenga porque eso creo que es lo más importante ingeniero la gente participa a través de las redes sociales también dice ¿es cierto que usted de pronto estaría ocupando la gobernación en los próximos días? no por favor le estoy deseando el mejor de los éxitos a mi buen amigo con Diego García perfecto este programa nos lo entrevistó ingeniero Radio Alborada Radio Ritmo Radio hoy había sido un pedido expreso de las emplanes lógicamente para que estas radios participen con nuestro programa gracias pero ¿están cobrando algo estas radios? ¿pagan las emplanes por transmitirlas? de ninguna manera yo quiero decirle que la verdad es que ha habido muchísima expectativa agradecerle a Silvio Morano ustedes conocen este es un caballero el honor ser con el concejal a las otras radios que son parte de este enlace el señor presidente de la ERME parece que el señor Fernando Betrán y esos otros porque esto tiene un interés yo creo que esto tiene interés el debate ciudadano será siempre positivo en la vida en que lo manejemos con respeto con altura y sobre todo sin demagogia y populismo perfecto un agradecimiento para usted el ingeniero Jorge Martínez Vázquez subsecretario de Zonal 1 Norte la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplares en este diálogo con protagonistas estamos llegando a la parte final ya gracias a la gente que estuvo conectado con nosotros a través de nuestras dos frecuencias y gracias también a las radios Alborada Ritmo y Oye que estuvieron retransmitiendo nuestro programa gracias al licenciado Jacinto Salas que estuvo compartiendo nuestra entrevista a Ricardo Cicuentes en las redes sociales gracias a quien estuvo en el control master también y la invitación para el próximo día viernes a partir de las 11 con otro invitado más acá en protagonistas una buena tarde para todos a partir de las 11 Gracias.